Música Como lo hemos hecho anteriormente, vamos a partir del esquema de nuestro rostro. Lo que vamos a hacer es marcar nuestros ojos de esta forma. Recordemos, vamos a dejar un espacio en medio de ellos que correspondería a un tercer ojo. Esa será la separación que tendrá de la nariz. Música Vamos a redondear un poco las formas, tanto de los ojos como de las cejas. Música Y también vamos a marcar levemente lo que serán nuestros párpados. Música Aún no vamos a hacer suficiente énfasis en ellos, pero queremos que sean visibles, que estén presentes. Música A nuestras cejas podemos darles diferentes formas. En este caso, quiero que sean unas cejas relativamente pequeñas, pero con una forma bien definida. Música Música Y con esto tendremos lo que será nuestro esquema para nuestros ojos. Música Como lo que queremos hacer es darle color, vamos a empezar delimitándolo. Vamos a trazarlo, en este caso, con lo que es un color café. Música Música Vamos a hacer un color color, vamos a hacerlo poco a poco. Vamos a trabajar en negro, sí, pero lo vamos a dejar para el final. Dicho esto, pasemos al color carne. Música Música Ahora bien, si nosotros quisiéramos hacerlo un poco más oscuro, ¿qué vamos a hacer? Vamos a emplear un poco más de café. Si queremos hacerlo más claro, ¿qué vamos a hacer? Vamos a emplear un poco más de color crema. Esa es la gran diferencia. Vamos a empezar trazando las áreas que tendrán mayor luminosidad y las que tendrán más sombra. Es fácil determinar cuáles serán las áreas sombreadas y cuáles serán las áreas más oscuras. Nuestras áreas más oscuras serán los extremos de los ojos. Es decir, serán parte del entrecejo de nuestros ojos y de los extremos de nuestros párpados. Música En cambio, nuestras áreas más iluminadas se encontrarán a la mitad del ojo. Tanto de lo que es el párpado como de lo que es la retina como tal. Y claro, el espacio propio de nuestra nariz. Que también al ser un área con más volumen recibe más luz y por ende tendrá un tono más claro. También si quisiéramos marcar un tono de piel más oscura podemos emplear lo que es rojo. Pero lo vamos a usar lo más mínimo. Simplemente es para resaltar áreas un poco más oscuras sin emplear el negro como tal. Vamos a emplear sobre todo lo que es el color crema. Para unificar los diferentes tonos que hemos empleado. Es una forma de integrar nuestros colores. En cambio, lo que es el café lo vamos a usar sobre todo en las áreas más oscuras. Para marcar la mayor oscuridad que tengamos. También lo podemos usar para lo que son las cejas. Para lo que son las pestañas. Para lo que es nuestro párpado superior. Pero siempre recordando que lo estamos empleando en las partes más oscuras de nuestro dibujo. Podríamos también de la misma forma hacer a nuestros ojos color café. Pero en este caso para generar un poco más de contraste vamos a hacerlos color verde. Ahora bien, va a pasar lo mismo que pasó con la piel. Que los vayamos a hacer color verde no significa que solamente vamos a usar un tono de verde. No, vamos a emplear una gama de verdes. Vamos a dejar lo que es un verde más claro para el punto más central del ojo. En cambio, para los extremos vamos a usar un verde un poco más oscuro que delimite. Para que en este momento no tengamos que usar un negro como tal. Más adelante si queremos generar más contraste podemos delimitar a nuestro ojo con un color negro. También vamos a dejar lo que es un pequeño brillo en nuestros ojos. Ahora bien, nosotros podremos meter muchos más detalles todavía. Podemos, a partir del brillo que tiene el ojo, marcar muchas más luces. Lo mismo, podemos trabajar con mayor detalle lo que es el iris. Pero, ya que estamos llevando un cierto ritmo y habíamos visto con anterioridad un esquema muy básico. Este podremos considerarlo un esquema intermedio. Todavía, más adelante, vamos a trabajar un esquema mucho más complejo, mucho más detallado. Pero, es bueno llevar un cierto ritmo, un cierto proceso. Y una vez que puedas trabajar correctamente estos ojos un poco más complejos, entonces, sí pasaremos a un esquema más detallado. Como habíamos dicho, vamos a dejar el negro solo para el final. Cuando trabajemos lo que es el color, en este caso, vamos a dejar el negro siempre al final. Y bueno amigos, así como yo siempre les digo que hay que practicar y practicar, yo estaré practicando en estos videos que vienen, y en este mismo, lo que es el dibujo con los colores de madera. Ya que realmente esta es la técnica que yo menos he practicado, con la que me siento un poco más extraño. Bueno, así que bueno, a seguir los mismos consejos que les doy. Y bueno, para finalizar y rematar nuestro dibujo, lo que vamos a hacer a continuación es marcar un poco el cabello. Bueno, en este caso vamos a ponerle un poco de flequillo, para que los ojos sean claramente apreciables. Pero, le demos un poco más de fuerza a nuestra ilustración. Claro, esto es opcional y si quieren, también pueden completar el rostro. Pero, para este dibujo, simplemente quiero darle más fuerza, más personalidad a nuestros ojos. Claro, tú puedes jugar con estos diferentes elementos, cambiando lo que es el cabello, lo que son las cejas, su grosor, su forma. Incluso, puedes marcar un poco de maquillaje a los ojos, y darles otra personalidad totalmente diferente. ¡Suscríbete al canal! Y bueno amigos, eso es todo, pero nos estamos viendo en un próximo video, ya que ya se vienen, lo que son videos de correcciones de dibujos, y si, a petición de todo mundo, un nuevo capítulo de 6 tipos de malos dibujantes. Así que recuerda darle click a la campanita, y no te pierdas ninguno de estos videos. Y si el video te ha gustado, puedes ayudarme con un like, suscríbete al canal, y sígueme en mis redes sociales, los links están en la descripción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!